buenas noches vamos al relevo espero que hayáis tenido una feliz entrada de año y ahora sigue así comienza la cuenta atrás para la cuaresma en definitiva para la semana santa de 2024 en el programa de hoy trataremos una realidad como es la saturación de cofradías que vemos en nuestra ciudad de córdoba en concreto todo lo que tiene que ver con la semana santa y piensan ustedes que podría ser la madrugada o el sábado santo la vía de escape para esta situación pues todo esto hoy en la tertulia del relevo pero previamente tendremos una interesante entrevista con un hermano mayor que enseguida les desvelo sin nada más comenzamos y ahora tiempo para la entrevista con alberto villar hermano mayor de la universitaria alberto buenas noches muchas gracias buenas noches quiere usted nos explique un poco la situación la situación de la hermandad de la universitaria empezando desde sus inicios como surge la hermandad la hermandad surgió siendo yo profesor de historia del arte en la facultad de filosofía y letras allí había sido previamente había estado el colegio universitario allí y a poco de irse el colegio universitario a la actual facultad de derecho pues concretamente a fines de los años 80 pues había un movimiento cofrado importante yo siempre digo que es un poco los resultados como el contrapeso diríamos de las directrices desde el punto de vista diocesano que había no sólo en córdoba sino en todos sitios como resulta del concilio vaticano segundo de limitar lo más posible el nacimiento de nuevas cofradías y eso durante 20 años pues fue siendo así pero cuando viene una nueva generación de jóvenes en los años 80 pues si veis la floración que hay de hermandades en esas décadas es notable y entre ellas pues surgió la idea de una hermandad universitaria en córdoba sencillamente porque era la única diócesis que no tenía hermandad universitaria prácticamente las demás tenían por lo menos por hermandad de había ya movimientos no y pues coincidió también la estancia en córdoba de un hermano marista que ya falleció cabello que todos recordamos y él pues fue uniendo a sus alumnos de córdoba que ya estaban estudiando derecho pero con los que tenía contacto más con los profesores que veníamos de haber sido alumnos en sevilla y reunió un grupo que de momento pues fue espectacular nos reunió 300 y pico hermanos de momento y los jóvenes son los que verdaderamente llevaron la batuta entonces hay que recordar siempre nuestro fundador Paco Beltrán Paco Beltrán era un chico extraordinario muy activo que tenía una capacidad de convocatoria magnífica y bueno pues ellos se reunieron daros la hermandad y a mí enseguida vinieron a verme no sólo por influencia de este profesor que teníamos en común de pepe cabello sino porque yo era el catedrático de historia del arte allí ellos estaban interesados pues en hacer digamos un guión que fuera aceptable no desde el punto de vista artístico y yo recuerdo las entrevistas que teníamos allí en el departamento de historia del arte muy frecuentes y como seguimos recuerdo especialmente el diseño del estandarte y luego la nacimiento de la virgen que fue lo primero que se hizo como suele ser no por razones económicas surgió la nuestra señora la presentación allí en la plaza del museo arqueológico que es donde tenía su taller miguel ángel gonzález y en fin pues estábamos iba todo muy bien pero pero en el año 93 tuvimos la desgracia de que en un accidente de circulación murió el hermano mayor y varios miembros de la junta de gobierno así que la hermandad tuvo que recomponerse de alguna manera porque perdió su cabeza ciertamente con muy buen criterio los hermanos que eran miembros de la junta pues decidieron seguir adelante pero esta hermandad tenía un problema es una hermandad gremial es la única hermandad gremial que está en córdoba antes hablábamos fuera de cámara que el origen de las hermandades casi toda gremial la mayor parte de ellas dan asociaciones gremiales luego pues han formado asociaciones parroquiales que lo que hoy es normal pero nosotros sin darnos cuenta lo que habíamos fundado es una hermandad gremial entonces ya está reducida un poco por él por esas circunstancias pero además es que la mayoría de sus hermanos eran estudiantes y lo cual es maravilloso pero una junta de gobierno formada exclusivamente por estudiantes tiene otra peculiaridad y es que los estudiantes hacen el primer ciclo luego se van a otra universidad hacer el segundo ya pierden el contacto y en cualquier caso acaban la carrera entonces eran de cuatro años y desaparecía un poco y era muy difícil la continuidad en ese en ese plan la verdad es que por esa circunstancia la junta de gobierno los miembros que quedaban se fueron sustituyendo y siempre la sustitución era por esta razón pues se iban a estudiar a otros sitios y al final pues llegó un hermano mayor que ya no pudo seguir porque no veía él cómo seguir adelante en unos momentos también en que había venido un nuevo obispo don javier martínez con el que hablamos indudablemente a través de nuestro conciliario y don javier pues fue del criterio de que debíamos seguir trabajando pero que no iba a erigir hermandades de penitencia entonces ahí seguimos trabajando que hicimos pues llega un momento crítico crítico en que la virgen la pidió miguel ángel gonzález jurado para exponerla en una exposición en el sevilla que se hizo de arte de cofrade de imaginería sobre todo en el santuario de nuestra señora del loreto en espartina y efectivamente la hermandad le cedió la imagen y cuando volvió la imagen la llevó a su taller y nadie quiso hacerse cargo de la imagen eso fue verdaderamente una muerte de la hermandad entonces por fin amigos que teníamos en el mundo cofrade pues me advirtieron de que de que pasaba esto entonces nos reunimos los profesores y en filosofía y letras esta vez donde renació la hermandad entre otras cosas porque teníamos a la virgen en frente en la capilla estaba en san pedro de alcántara así que a partir del año 2000 ya nos hicimos cargo seguimos trabajando así a poquito porque tampoco había expectativas ni perspectivas de que se pudiera elegir canónicamente y hubo que esperar también tiempo porque la providencia en las que ha actuado siempre en esta hermandad siempre lo digo hasta el año 2006 no pudimos ser constituido canónicamente pero claro nos parecía hay que ver lo que habíamos tardado como era posible bueno pues fue posible por varias circunstancias que el señor que hizo en ese momento primero porque salió un grupo de alumnos alumnos míos de historia del arte que que entre ellos pues estaba juan carlos jiménez que movió muchísimo y nuestro capataz enrique carrido que era un grupo extraordinario de gente joven y muy ilusionada y ya que el grupo fue el que empujó 2006 es muy importante también porque claro teníamos obispo nuevo don jose asenjo que nombró un vicario general a don fernando cruz con de con el cual teníamos la mitad de muchos años y luego por otra parte paralelamente hay otras circunstancias que hay que destacar fundamentalmente que es que en el año 2001 el imaginero y profesor de la facultad de bellas artes manuel miñarro se había interesado por el nombre de la sábana santa en la sábana santa es una reliquia como se sabe esencial en el mundo de la cristiandad y sobre todo desde el punto de vista científico se ha dicho muchas veces con verdad que es la reliquia más estudiada por la ciencia de todas las que se conoce y sigue siendo un enigma porque no se sabe cómo se formó esa imagen no se ha podido replicar en laboratorio y como los hermanos lo que queríamos era hacer un crucificado yo les dije a aquellos fundadores primeros alumnos de derechos que teníamos que hacer un crucificado que no fuera uno más copiando con todo lo respeto los modelos de martí de monteñez juan de mesa que obviamente no nos absorben a todos verdaderamente son imágenes espectaculares y esenciales en la historia del arte del barroco pero el neobarroco del siglo 20 ha ido mucho por esos modelos claro pero eso en sí mismo es una renuncia a poder conseguir algo mejor o algo diferente la sociedad del siglo 20 no tiene nada que ver con la del 17 y sin embargo estamos siguiendo aquellos modelos resucitando de alguna manera reelaborando aquellos modelos a veces sin demasiado interés por innovar porque las cofradías muchas veces lo que pedían eran modelos como aquellos y eso es muy limitativo desde la universidad pues yo siempre decía no nos podemos quedar parados en esto estamos cuando vayamos a tener un crucificado va a ser el siglo 21 y yo ya les propuse enseguida hacer un hombre con las dimensiones físicas con la antropometría diríamos del hombre de la sábana santa qué problema había pues que en españa no teníamos un escultor que fuera capaz de hacer eso por eso digo que la providencia ha actuado siempre la hermandad universitaria en 2006 ya miñarro estaba trabajando en el hombre torturado de la sábana santa y en ese proceso nos cruzamos nosotros bueno yo ya había hablado con él de estas cosas pero nos cruzamos porque fue cuando la hermandad está erigida es cuando la hermandad se puede reunir en cabildo para decidir que si vamos a hacer el crucificado y efectivamente ya les pude presentar a los hermanos un proyecto que evidentemente iba a dar una imagen singular el reto de aquel cabildo pequeñito era que si esa imagen iba a ser recibida de una manera como se recibe cualquier crucificado y ya yo les advertí que de ninguna manera que eso era un cristo muy duro porque tenía las lesiones del hombre de la sábana santa no otras ni más ni menos esa pero pero fin los hermanos aceptaron el reto el artista ya nos advirtió también lo que estábamos encargando pero para él era un reto también era el hombre de la sábana colgado en la cruz no en un madero y ahí pues confluyeron todos estos intereses además otra parte nada despreciable y es que la autoridad eclesiástica no tenía que aprobar una imagen como esa pero claro dimos con la suerte enorme de que quien tenía que decidir a don fernando cruzconde que era un devoto de la sábana santa desde hacía muchos años mucho tiempo atrás de modo que todo todo confluyó hasta hasta la misma presencia del obispo asenjo claro que sin él no hubiera sido posible y por eso tuvimos muchísimo interés en que lo último que hiciera asenjo en córdoba era bendecir el santo cristo de la universidad como hizo efectivamente y usted me habla del carácter del crucificado también centrar un poco en el carácter de la hermandad si se habla mucho de la austeridad la austeridad por una razón muy sencilla porque porque nacimos en san pedro de alcántara y san pedro de alcántara es el santo más autero que se ha encontrado en la historia es decir en san pedro de alcántara es un reformador de los franciscanos tenía una relación extraordinaria con santa teresa de jesús que es otra gran reformadora es decir de alguna manera sin querer estábamos implicados en la renovación de la iglesia que se hace en el siglo 16 en torno al concilio de trento y donde se transforma radicalmente las hermandades hasta dar la semana santa que entendemos con conceptos modernos no con conceptos contemporáneos con conceptos modernos es decir la semana santa de los gremios ya bastante desarrolladas con sus hospitales con su acción caritativa y con su veneración a las sagradas imágenes esa entonces realmente nos movemos en ese espíritu de san pedro de alcántara de santa teresa jesús de san juan de la cruz en una españa que es una españa tan grande como nunca ha vuelto a ser a lo largo de la historia en la españa de carlos quinto de felipe segundo es decir pues todo eso nos va metiendo como tenemos el defecto de ser historiadores eso es por eso por eso nos surgen las cosas así entonces teníamos una ilusión y era que la semana santa tal como estaba configurada en el siglo 20 ya va y en el 21 porque ya cuando hemos empezado a salir el 21 es decir lo que solemos hacer siempre desde el pensamiento y la historia y que que somos de dónde venimos y a dónde vamos esas son las tres preguntas claves y claro la pregunta de dónde venimos siempre nos retrotraía diríamos al siglo 16 y precisamente habíamos nacido en un convento que ya los alcantarinos no existe desaparecieron hace tiempo pero la iglesia estaba allí el patrimonio que habían dejado estaba allí el espíritu estaba allí no aquella unión franciscana siempre entre dominicos y franciscanos no y aquella concordia de la que ha vivido la iglesia tan ricamente tantos siglos bueno pues verdaderamente también nosotros por santo tomás de aquino como estudiantes éramos dominicos que allí se reunían muchas cosas y esa es la idea que hacen hacer a la hermandad con este carácter de autoridad de seriedad y no cree usted que esto excede un poco de lo estrictamente cofrade o de lo que se dice que es lo estrictamente cofrade yo no sé dónde están los límites de lo estrictamente cofrade no lo sé tienen límites las cofradías no lo sé yo creo que no yo creo que están extralimitadas muchísimo sobre todo en el aspecto de la penitencia porque porque la penitencia tiene unas características que a veces se corrompen diríamos vamos a tratar de decir algo peyora tipo que no lo es no se corrompen el sentido de que se corrompen las formas las formas todas 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 nacen muy puras se van enriqueciendo logran un momento clásico y finalmente se enriquecen tan en exceso que mueren desde un empacho auténtico e incluso de un empacho de arte es decir es como el pastelero el aprendiz de pastelero no de las de las fábulas siempre que se dejan probar un pastelito y dice que bueno y como está libre acaba empachado pues un poco eso entonces contra eso cabe una reflexión nada más que una reflexión sin intentar imponer nada a nadie porque nosotros jamás intentamos imponer ningún modelo ni nada sino simplemente hacer una reflexión desde nosotros los hermanos de donde venimos que podemos aportar y a donde vamos sólo dios lo sabe pero pero por lo menos la penitencia es una cosa que va ligada al sacrificio sobre todo a ese sentido de pedir perdón de pedir perdón por los pecados es decir de reconocernos todos pecadores eso no puede entenderse como exceso o excederse porque porque ese es el sentido que tienen las hermandades de penitencia no las de gloria pero las de penitencia lo que tiene que pedir perdón por los pecados y hacer una manifestación pública en ese sentido en que somos pecadores y vamos pidiendo que nos perdonen y eso es un momento de reflexión que si se hace en silencio es radicalmente distinto yo pertenezco a cofradías de de bulla diríamos y a otras de silencio y yo sé que quien no se vive de la misma manera no se vive de la misma y con respecto cambiando un poco el tema con respecto al patrimonio que proyectos tiene la hermandad por ejemplo con respecto a los pasos la virgen al señor no sé que que no puede usted contar en este sentido esto es lo que importa mucho al mundo cofrade actualmente y como somos tan diferentes es lo que menos importa en la hermandad universitaria el patrimonio es una cosa que es parte del exceso es parte de efectivamente porque todo mucho oro mucha plata que luego no es ni oro ni plata desgraciadamente si no es dorado y plateado mucho bordado muchas cosas que entusiasma al ojo que ve pero al ojo que no ve más allá muchas veces nos quedamos en eso que es la superficie y eso está muy bien en tanto en cuanto llama a la piedad popular y al disfrute que a fin de cuentas de los sentidos no que eso es parte también de la primavera y de la semana santa y todo esto pero nosotros con considerar lo importante considerar lo importante no es una prioridad es decir que tenemos el proyecto del paso de un palio siempre me preguntan lo mismo y siempre digo lo mismo donde están las puertas de la iglesia de córdoba para salir con un palio como dios manda pues que yo conozca san pedro seguro que me dejo algunas bueno en la nazarena sale también pero cuántas puertas hay que pueda permitirse un palio sin tener que quitarle los zancos ni hacer esa operación de levantada que se van los pasos por el patro que es tan complicado además para los costaleros si es que córdoba tiene unas puertas para una semana santa que te andas como como era la antigua semana santa en córdoba va a salir entre para llevarlo entre 4 entonces como hemos adoptado como hablábamos antes el modelo sevillano resulta que no hay puertas es decir entonces yo quisiera conseguir una forma de salir con palio pero de salir pero si es que en san pedro de alcántara teníamos que quitar la virgen del paso para no quitar los zancos porque yo siempre que nos ha gustado evitar ese movimiento de tener que bajar la virgen del suelo y subirla que hace un moleaje muy extraño y hacerlo de la manera más solemne y más seria posible y entonces la puerta de san rafael del juramento en la que es sala de fuera es un poco mayor pero la del cancel que no se puede agrandar de ninguna manera es más pequeña de modo que la virgen hay que quitarle parte de los zancos para salir si le ponemos un palio ya no salimos y por ejemplo con respecto al día de salida el martes santo está su hermandad cómoda este día cómoda hombre estamos cómoda porque nosotros pedimos salir el martes santo porque pedimos salir el martes santo porque hay una tradición que no está escrita en ningún sitio pero que lleva a las hermandades de estudiantes y universitarias a salir el martes santo preferentemente no sé por qué a lo mejor por seguir el modelo sevillano también que surgió el martes santo el magnífico cristo de juan de mesa no y bueno pues por eso pero y también por otra cuestión y es que en ese momento la semana santa de córdoba tenía pues seis hermandades todos los días menos martes santo que eran cinco entonces pues fuimos un poco a completar para que se igualaran todos los días pero eso es lo fundamental donde porque se pidió el martes santo y la verdad que en el martes santo hemos estado muy bien nos llevamos muy bien las hermandades del martes santo y ya está teníamos que salir la primera eso fue un choque porque habíamos salido siempre antes de noche claramente porque no se añora muchas veces ese recogimiento de la noche del jueves de pasión ahora de su hermandad sale a las cinco de la tarde si no me equivoco aproximadamente exacto exacto se añora muchísimo vamos yo el primero que lo añoro claro que sí pero nuestro hermano mayor miguel rodríguez pantoja siempre lo decía a qué hora murió cristo a las tres de la tarde o sea este cristo que lo tenemos tan parecido a lo que debió ser que fue entre paréntesis muchísimo peor esa otra espero que lo que está la sábana santa es es la sangre que quedó y ese cristo murió probablemente con el sol de marzo o abril igual que aunque luego el sol se oscureciera pero la pasión debió ser con esa luz y eso es verdad que nos ha hecho reflexionar y decimos bueno pues nada si hay que salir de día se sale faltaría más pero bueno que siempre si pudiéramos ir un poco hacia más horas de noche pues yo creo que se recibiría bien y si va a haber en este sentido algún cambio de cara al próximo lo hemos pedido llevamos dos años pidiéndolo pero no acabamos de encajar la petición quiero decir que la respuesta nunca es positiva entonces pues seguimos esperando y os dirá cuando el señor señor saldrá cuando el quiera siempre y nosotros seguimos al señor y por ejemplo en el aspecto musical ahora mismo la hermandad universitaria si no equivoco se caracteriza por ir en silencio salvo el toque de la campana salvo el toque de la campana de cara a próxima semana santa se va a implementar algún tipo de coro o acompañamiento musical en principio no en principio somos de silencio absoluto pero la confraria si tiene sin ningún tipo de pieza claro porque son pero son piezas de culto internos últimamente claro emilio arroyo con muchísimo cariño porque le ha dedicado a la hermandad pues una misa santo tomás de aquí no una misa breve y el fantástico soneto a jesús crucificado él ha puesto música y hace pocos días pues hemos estrenado el magnífica a nuestra señora de la presentación que verdaderamente es una pieza muy bella y claro que es la música que utilizamos en los cultos y una cosa que es verdad una noticia que también saltó con todo el asunto de los estatutos de la agrupación de cofradías que finalmente no se llegaron a aprobar así lo decidieron la hermandad hubo una especie de pequeña confusión con una enmienda sin único poco que presentó su hermandad en referencia a la denominación o el término para que la cofradía de la periferia pudieran formar parte de la organización que es lo que ocurrió exactamente lo que solicitó su cofradía pues que que fue un error un error que salió publicado no se sabe cómo y dio dio pie a que la hermandad tuviera que aclarar la cuestión porque se le atribuyó a la hermandad una falsedad es que la hermandad se había puesto a que ingresar a la cofradía de la periferia cuando era todo lo contrario lo que lo que se quería era favorecer la entrada de la hermandad de la periferia incluso si no mal recuerdo se daba hasta una solución que claro yo comprendo que nos gustaría mucho pero la solución ya la había dado la agrupación de cofradía en su día la magna que fue la magna tras esa hermandad de los pueblos y muchas de ellas vamos ya se han hecho dos magnas por lo menos no hasta tres bueno pues ya son más darle cobijo en alguna parroquia o centro religioso y de ahí hacen su estación de penitencia y pueden hacerle igual que las demás es decir estas hermanas de muy lejanas porque hay claro pues córdoba tiene tiene un alfoz extensísimo tiene un municipio de los mayores de españa y claro efectivamente pues hay poblaciones lejanísimas que quieren tener su hermandad y quieren entrar en la agrupación en principio sólo querían entrar a la agrupación luego claro con el tiempo pues querrán también llegar a la catedral como las demás y eso es lo que no se veía coherente que también hay que pensar que efectivamente venirse de un pueblo a entrar en carrera oficial eso es una romería en todo caso no es una estación de penitencia pero una solución plausible podría ser esa una una iglesia de cobijo que de donde saliera y pudiera volver a entrar y después ya pues la hermandad llevaría las imágenes a su lugar de residencia y la hermandad universitaria se caracteriza pues una hermandad pequeña con poco hermano como se pretende alguna forma o si esas son las intenciones de la hermandad no no intención atraer alguna forma a más hermano intenciones no son intenciones no son qué pasa que yo creo que al ser una hermandad gremial evidentemente su cantera está en la universidad y la universidad tenemos pues estos inconvenientes que hubo desde la fórmula de la fundación no por ejemplo en el jueves de pasión a veces teníamos más hermanos dispuestos a salir porque porque eran eran hermanos que tenían su familia en los pueblos que eran cofrades de lazareno de su pueblo naturalmente y si salíamos el jueves de pasión se esperaban a irse al día siguiente y se quedaban en córdoba y salían en el momento que entramos en carrera oficial ya esos hermanos dejaron de salir había otros que ya eran de hermandades del martes santos dejaron de salir y entonces ahí tenemos siempre ese problema de la cantera y nuestra cantera preferentemente tiene que estar entre los estudiantes entre los profesores y qué pasa pues que desgraciadamente y eso se ve en la misma pastoral universitaria que tienen muchas dificultades para entrar porque porque la universidad y me duele muchísimo decirlo pues como corporación como institución pues sus miembros han dado la espalda a cristo como hace muchos años o no de ahora entonces una minoría de cristiano la que hay en la universidad y sin embargo tiene que ser cofrade por otra minoría mayor porque tampoco gente el mundo católico en general digamos en la iglesia estamos muy bien visto eso hay que esconderlo porque porque tenemos muchas cosas que corregir vamos vamos a ser sinceros bueno pues alberto esto ha sido todo en esta entrevista pero no soy yo para aprender un poco la trayectoria también como decimos este carácter no de la hermandad de la universitaria y bueno pues muchísimas gracias por venir nada a vosotros siempre que todo siga bien un placer y me encanta ver jóvenes preocupados de este mundo porque lo tenéis que transformar muchas gracias y a todos ustedes les decimos que se tienen ahí un par de minutos porque enseguida volveremos aquí con nuestra tertulia en el relevo enseguida volvemos bueno 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 yo voy a dar el paso un poco más y la paso un poco más bueno 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 voy a darle paso un poco más y lo que nos quedan no se esfuerzan el bordillo el compás de raíces se lleva por el compás de raíces aliento, montero fuerte montero ordo de montero ordo de montero 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 un poquito más montero bueno un poquito de salen ustedes que adelante ustedes le salen un puntito más bueno le echa adelante le echa adelante le echa adelante Bueno, estamos ya de vuelta En el relevo con nuestra tertulia Y para esta ocasión nos acompaña Enrique León Hola, muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí Manolo Murillo y Miguel Ángel de Bajo Hola, buenas noches Te lo he dicho, agradeceros estar aquí en este joven programa Y un poco queremos hablar sobre un asunto que digamos que bueno pues suele estar de actualidad Pero antes quiero partir un poco de la base de la situación en la que nos encontramos en las cofradías actualmente Cada vez son más las nuevas agrupaciones parroquiales y también por la hermandad de cómo se le conoce Que salen a la luz y que van surgiendo dentro de nuestra ciudad de Córdoba Vamos a hablar de las agrupaciones parroquiales Que últimamente van también apareciendo y que de aquí a un futuro veremos también la evolución que van teniendo Y ante esto un poco nos planteamos en el caso de que soliciten en un futuro ir a nuestra carrera oficial Digamos que habrá que darle cabida a esta hermandad de él ¿Qué pensáis en este sentido? Por ejemplo, Enrique Bueno, yo el otro día leí un artículo Diario de Sevilla creo que era Del fiscal En el que hablaba de tres semanas santas La íntima La exterior Y la que está salida de madre La interior es la que todos vivimos Detrás de un antifaz La que vivimos En los años estos de pandemia que hemos tenido Donde hubo actos internos de culto Que yo personalmente los que viví en mi cofradía Suplieron perfectamente la estación de penitencia en la calle El disfrute Aunque parezca raro decirlo De un hermano Que hace el paseillo Hacia su templo De la mano de su hijo Sabiendo que cuando llega al templo Y se diga Que la hora de salida Está lloviendo No va a llover Y la vive tan intensamente Como si la hiciera fuera Esa es la íntima Que tiene unas raíces profundas y serias La exterior Que es la que todos Vivimos Recordamos Y añoramos Con ese recuerdo Que se guarda En un espacio de la memoria Como diría Nuestro amigo Antonio Varo Que le gusta Hablar de ese término El espacio de la memoria Y la salida de madre Y la salida de madre En la que estamos viviendo hoy en día Porque personalmente Creo que hay una Profunda crisis En el seno De la religiosidad popular Mal entendida Por la autoridad Eclesiástica Que ha impulsado De una manera Poco razonable Todo esto Yo vengo de un barrio La Fuensanta Donde decir cofrade En los años 80 Era poco más o menos Que Te miraran como un bicho raro En las parroquias De ese barrio Hoy en día En cada una de esas parroquias Prácticamente hay una cofradía Yo no digo Bueno Que eso sea malo Pero El exceso Nunca trae buenas Buenas consecuencias Y creo que hay una salida de madre Y cuando un río se sale Desborda El cauce natural del río Y Hay unas consecuencias Y habrá unas consecuencias Porque creo que esta agua Desmedida Y que está en salida del cauce Volverán a su cauce Y en las orillas Veremos la devastación Que ha dejado todo Todo este bullicio Que cuando se rasca Pues tiene poco de verdad Ese es mi planteamiento Bueno pues yo pienso que la Semana Santa de Córdoba Ha crecido mucho Afortunadamente Y es bueno que haya crecido Y sigue creciendo Y hay síntomas de crecimiento Como tú bien decía Hay nueva iniciativa Y tal Y entonces a mí me parece Que si esas nuevas iniciativas surgen Simplemente hay que Tienen que tener unas pautas Hay unas causas Para que se conduzcan De la mejor manera Pero no se puede frenar Esa fuerza natural O esa iniciativa natural A mí me parece positivo Que surjan esas iniciativas El tiempo dirá Si esas iniciativas van a prosperar más O van a prosperar menos Pero el que surja Me parece positivo Porque además La ciudad ha crecido mucho En habitantes Y en barrios Y en geografías Y entonces No es normal Que simplemente La diversidad cofrada Se desarrolle en el centro Y en la periferia Más próxima del centro Lo mismo que En el centro Y en la periferia Próxima al centro Han surgido iniciativas Y se han consolidado Más o menos Y es normal Que en otras zonas También surjan Entonces Esa iniciativa Esa es la versión natural Me parece lógica Y creo que En la medida de lo posible Que hay que alentarla Y conducirla bien Porque si es cierto Que se puede a lo mejor Caer en la dinámica De fundar Una cofradía Como el que funda Un equipo de fútbol O algo parecido Y eso sí sería Un error Pero en principio El que surja Me parece que Es positivo Y lo que a lo mejor Es necesario Es que desde Las instituciones De las propias cofrades De las propias cofrades De la propiedad pastoral Y las parroquias Pues se reconduzca Toda esa fuerza A ver Yo desde mi perspectiva Entiendo que la piedad popular La religiosidad popular Está un poco desordenada Es decir No es una No creo que sea Novedad para nadie El encontrarnos Con unos movimientos Que lógicamente Hay que alentarlos Hay que darle calor Porque entendemos Que nacen de la iglesia Pero deben de desarrollarse Dentro de la iglesia Y por supuesto Con una cierta Un cierto orden Y muchas veces No estamos viendo Ese orden desmedido Que como bien decía A lo mejor Quique Y en una situación Parecida A la que dice Miguel Ángel Pues puede ser Que no lleve A un buen resultado Yo creo que no hay que Limitar ningún desarrollo De ninguna intención De actividad Cofrade En ningún barrio Ni en ninguna periferia O bien en la ciudad Pero si desde luego Tiene que consolidarse Suficientemente Como para Para que eso lleve A una salida profesional Y un poco Todo esto Como digo Haría que fuese necesario Un encaje De estas cofradías En la jornada De nuestra Semana Santa O quizás Abrir nuevas jornadas No sé qué pensáis Por ejemplo En este sentido Hombre En principio La jornada De la Semana Santa De Córdoba Ya van estando Bastante saturadas Y según parece A simple vista Y a opinión generalizada Es verdad Que todavía Podrían caber Algunas cofradías Más en la Semana Santa De Córdoba La situación De nuestra ciudad No es la situación De por ejemplo La situación De Sevilla Aunque no Queremos en gran medida Aparecer A Sevilla Lo cual creo que Es un error Pero bueno Eso es otro tema Y eso es otra historia Entonces yo creo Que Que sí Que salta a la vista Que si todas las iniciativas Que están ahora mismo Germinando En los barrios Y en las parroquias Cristalizan En una cofradía Habrá que buscarle Cabida Y sería lógico Pues quizás Si en los días Que ya ahora mismo Tenemos un poco saturados No hay una buena Encaje Pues pensar Esos días O ese día Que está todavía Carente de cofradías Que creo que es el tema Que nos ha traído aquí Como es Pensar En la madrugada Del viernes santo Y pensar también Yo pienso ya no solo En la madrugada Del viernes santo Sino en una reestructuración De toda la semana santa De todos los días Que yo sé Que eso es un tema Largo Prolijo Polémico Delicado Pero que a lo mejor Pues no pasa nada Porque hay un replanteamiento Generalizado De los días A largo plazo De aquí De prensa y corriendo Para reestructurar Días A lo mejor Que pueden estar saturados O que pueden estar Con una puesta Espiritual En la calle Muy parecida Y entonces Podría acabar Una reorganización De la semana santa Cordobesa Enrique Yo estoy muy de acuerdo En lo segundo Que ha dicho Miguel Ángel De la reorganización Le añadiría Un apartado más Que sería La reorganización De la carrera oficial Porque la estructura Que tiene la carrera oficial Es la que está impidiendo Que haya nuevos ingresos De cofradías Como la hermandad de Cañero De una manera natural Y el problema está En la propia estructura En la cual se diseñó La estación de penitencia En la catedral Donde todas las cofradías Salen por donde entran Creando Un circuito cerrado Donde en el momento En que ese circuito Este ocupado Por un determinado Número de cofradías Es imposible Que quepa una más Imposible Evidentemente Como ha dicho Miguel Ángel Nuestro casco histórico Tiene unas condiciones urbanas Radicalmente distintas A las de Sevilla Sevilla nunca desplazó Su centro económico Del entorno de la catedral Mientras que Córdoba Sí lo hizo Los ensanches del siglo XIX Se desarrollan en Sevilla En el entorno de la catedral Los ensanches Urbanísticos en Córdoba Se desarrollan Donde estaba instalada La burguesía Que es el verdadero motor De las cofradías Y se desarrollan al norte Si uno estudia el siglo XIX Yo creo que para entender La semana santa de hoy Hay que entender el siglo XIX Pues se da cuenta De todas esas Todas esas cuestiones Entonces Partiendo De que yo Tengo la primera premisa De que el diseño actual De la carrera oficial Es totalmente erróneo Y además En muchos momentos Hasta contradictorio A las cofradías Intramuros Se las hace salir Fuera de la muralla Para volver a entrar Por una puerta De la ciudad Que es la puerta del puente Pero salen por fuera Del exterior de la muralla Que viene marcado Por la línea De las casas Que dan a la ribera Eso es una incongruencia Histórica Curiosa En fin Y luego La más contradictoria Y más negativa Para el trayecto De la carrera oficial Es que Todas las cofradías En Córdoba Se disponen En el sector Oriental Y la salida Y la salida de la carrera oficial Se dispone En ese mismo punto Con lo cual La entrada de cofradía Confluye En la zona de Cruz del Rastro ¿Vale? Con lo cual Hace un circuito cerrado En el momento En que ese circuito cerrado Se satura Y lo que dice Miguel Ángel Es cierto Yo creo que prácticamente Todos los días De la semana santa Están casi saturados O al borde De estar saturados Totalmente Van a impedir El acceso De esas cofradías Va a crear tensiones Va a crear Relaciones Peliagudas Entre la agrupación De cofradías La hermandad Que lo pide La asamblea De hermanos mayores Que da su opinión En fin Y habría que hacer Una reestructuración Como dice Miguel Ángel Seria Autocrítica Y analizando El espacio urbano Con el que contamos Porque somos Las cofradías Las que nos tenemos Que adaptar A ese espacio urbano No el espacio urbano Adaptarse a nosotros Claro Y hay respuestas Y hay posibilidades Y se pueden estudiar Multitud de opciones Para diseñar Una nueva carrera oficial Que en el plazo De 5 a 10 años Será un tema Caliente Que estará en la mesa De la agrupación De cofradías No tengo ninguna duda Y vamos ahí Entonces al tema La madrugada En Córdoba Por parte Hoy viernes como cofradía De Manolo Pero también Un poco Si nos puede decir De la agrupación ¿Algún proyecto O propuesta formal De madrugada? Ahora mismo no Ahora mismo no No existe Ese plantamiento En la agrupación Entre otras cosas Porque bueno Entiendo que no hay Esa demanda Para hacerlo Y pienso que la agrupación Debe tener iniciativa No cabe duda Pero también Se la tiene que solicitar O al menos Que haya una demanda popular En donde haya Bueno popular De las hermandades En donde esa Proliferación De hermandades Esa solicitud De más hermandades Haciendo estación De penitencia Durante la semana santa Requiera O tenga la necesidad Porque ya No hemos dado cuenta Que está bastante saturada Bueno pues Esa solicitud Es la que generaría Ese cambio Ahora mismo La agrupación No tiene Esa inquietud Y por ejemplo Miguel Ángel Tu hermandad de la Merced Vivió el año 90 Aquella madrugada Que todos recordamos ¿Tú crees que de alguna forma Se podría extrapolar Aquello No con las mismas hermandades Pero a lo que tenemos Ahora mismo Hoy en día Antes de pasar a eso Sobre la saturación Yo diría que bendita saturación Es decir Que afortunadamente Los días de la semana santa De corba Están muy completos Y afortunadamente Tenemos el problema El muy grato problema De tener Por fin La semana santa En la catedral de Córdoba Y que las complejidades Que haya En torno Al acceso A la catedral de Córdoba No es ni más ni menos Que algo que se ira resolviendo Con el tiempo Porque afortunadamente Por fin Se ha recuperado La actuación de penitencia En la catedral de Córdoba Y todos los problemas Que haya para llegar allí Sean bienvenidos Y la saturación Me parece a mí Que es un signo positivo Que con el tiempo Habrá que ir resolviendo Y pasando a la segunda parte Con respecto a una posible Estapolación De esa situación A la De la mayoría De los años 90 A ahora Pues Yo pienso Que En principio Sería ideal Que las hermandades Que hicieron Estapolación de penitencia En los años 90 Lo pudieran volver a hacer En el año 2024 25, 26 En el futuro Juntos con otras hermandades En mi opinión Yo creo Que La madrugada En Córdoba Ahora mismo Pues es algo Que es una necesidad En tanto en cuanto Quizá una falta de madurez Dentro de la propia Semana Santa Cordobesa El que no tenga Cubierto ese día Ese día Estuvo cubierto Durante muchísimo tiempo Y Y Era un día Muy querido Por el pueblo de Córdoba Hasta Hasta Principios del siglo XIX Que Podríamos hablar De las circunstancias Del siglo XIX Con el decreto Treville Y todo esto Y entonces Pienso Que La madrugada De Córdoba En los años 90 Fue una oportunidad Perdida Pero no perdida Por las cofradías Que la banderaron Sino perdida Por la propia ciudad Y por la propia ineficacia Y visión de futuro De las distintas agrupaciones De cofradías Que Que gestionaron Esa situación Yo creo que La madrugada De los años 90 Fue un proyecto Muy ilusionante Un proyecto Que si hubiera tenido Continuidad Y el mismo Que se merecía Por parte de Sobre todo Yo creo que De la agrupación De cofradías Que tuvo una falta De visión tremenda Pues hoy tendríamos Una madrugada Que hubiera ido creciendo Y que sin duda Pues Daría también Parte de la solución Ese problema De la saturación Que tenemos Y ese problema O de la bendita saturación Porque lo malo sería Que no hubiera vocación Cofrade Me parece a mí Eso sería peor O eso daría también Cabida A la solución A todas estas De las cofradías Que a lo mejor Pues alguna de ellas Podría aspirar también A integrarse En la madrugada ¿No? Enrique Que la madrugada Es una necesidad En Córdoba Bueno, yo creo Que hay una madrugada Ahora mismo A la que hay que tenerle Respeto Que es la demanda De la buena muerte Y eso por ahí Creo que El debate Que ha habido Fuera En distintos periódicos En declaraciones De ciertos políticos O de ciertos representantes De Alegados Ha llegado Al mundo cofrade O ligada Una total falta De respeto Hacia la demanda De la buena muerte Eso es lo primero Que quiero plantear En segundo lugar A mí me encantaría Que el proyecto De la madrugada Que ahora se está hablando Se planteara Con la seriedad Que las cofradías De los años 90 Aunque no llegara A buen puerto Lo plantearon Eso me encantaría Cosa que En las declaraciones Que también se han ido Leyendo Por parte De muchos responsables De determinadas cofradías Se hablaba De todo Menos de lo que Realmente representa Hacer estación de penitencia En la madrugada Del viernes antro Que es un poco El epicentro De toda nuestra De nuestra festividad ¿No? Un momento culmen ¿No? No es el epicentro Pero vamos Cerca A mí me encantaría Que esa seriedad Con la que se planteó Aquel proyecto Se planteara ahora Y yo personalmente No la he visto Y en un momento determinado El debate Se plantea En unos términos Que para mi gusto Son vulgares Y con una total falta De respeto A la hermandad De la buena muerte Y a aquellas hermandades Que lo intentaron Y no tiene nada que ver Con lo que se estaba hablando En medios de comunicación Durante la pandemia Que se soltó ahí La liebre Y parece que sigue Teniendo recorrido Como bien dice Miguel Ángel Yo creo que Que para intentar Plantear un proyecto Serio de madrugada Habrá que hacer Una reinterpretación De lo que somos Porque yo estoy De acuerdo con Miguel Ángel En lo que dice Si aquí vamos a recuperar La Semana Santa Mirando A la pantalla Del televisor En la madrugada Del viernes santo Para ver Izquierdazo O ver el silencio O ver el gran poder Pues mire usted Yo en ese barco No me monto No me monto Y además lo criticaré Ferozmente No tengo ninguna duda Ahora Si lo que se plantea Es un proyecto de madrugada Haciendo una reinterpretación De lo que fuimos Para adaptarlo A lo que somos En este momento Y tener un recorrido Vale En ese barco Me puedo montar Es más Me encuentro a gusto En esa cuestión De rascar En la historia Para reinterpretar Pero eso A día de hoy En lo que se está hablando A día de hoy Eso no se ha hecho Hay una Semana Santa Histórica Desaparecida Que es la que habla Miguel Ángel Cuya Abanderado es La hermandad de Jesús Nazareno La hermandad histórica De Jesús Nazareno Hay un siglo XIX Donde no solo desaparece La madrugada en Córdoba Desaparece La Semana Santa En la calle Desaparece La Semana Santa En la calle Durante 30 años ¿Por el obispo Trevilla? No Por el obispo Trevilla No El obispo Trevilla Es una mala interpretación Personalmente Se le achacan Todas las culpas Al obispo Trevilla Y esto es como el avión Cuando un avión se cae El avión se cae Por muchas circunstancias No por una Y había muchas circunstancias El decreto es El decreto Pero Miguel Ángel Es una interpretación simplista Tú eres historiador como yo ¿Por qué le decís que el decreto? Sí Que se le achaca Pero que se le achaca Se le achaca a él La desaparición de la Semana Santa La Semana Santa en Córdoba Estaba al borde de la desaparición Y el decreto del obispo Trevilla Es un intento de salvarla Lo que pasa es que no la salva Le da el martillazo Y clava Y es errónea Y es inequívoca Pero la Semana Santa del siglo XIX Es la que hace Que la Semana Santa de Córdoba Copia Sevilla Porque cuando se recupera En 1849 En el 52 Se están viendo ya Como las influencias Vienen de Hispalis De Sevilla Directamente Es que hay fuentes documentales Que te lo están diciendo claramente Entonces ¿Qué hacemos? Yo personalmente creo que actualmente La Semana Santa Que se recupera en 1849 Ahora se está consolidando Lo vino desde una perspectiva O de formación profesional Como el historiador Pero yo creo que la Semana Santa Que se recupera en 1849 Se está consolidando Hoy en día Sobre todo Con ese paso Que como bien ha dicho Miguel Ángel Fue fundamental En la Semana Santa de Córdoba Que fue la recuperación De la estación de penitencia En la Santa Iglesia Catedral Que ha sido histórica Desde siempre Entonces Plantear un proyecto de madrugada Por supuesto Plantear un proyecto de madrugada En los términos En los que se están viendo Totalmente No en contra Sino crítico No en contra de la madrugada Sino en contra de ese proyecto O sea Si para plantear ese proyecto Estamos viendo las imágenes De Canal Sur De la campana Y la idiosingracia De las cofradías Que pasan por allí Para hacer una copia En Córdoba En Córdoba No, es que yo Lo voy a definir De que eso es Un parque jurásico Y los parques jurásicos Tienen un final chungo ¿Algo muy artificial Al fin al cabo? Claro, por supuesto Aparte de otra cosa Que es, por ejemplo Educar al pueblo de Córdoba A que en la madrugada Del Viernes Santo Hay que estar en la calle Y habría iniciativas Que podrían ir Preparando el terreno Pero sería un proyecto A años vista Y yo creo que ni la clase política Está por plantear proyectos A largos vista Porque piensan en cuatro años Ni veo ahora mismo El panorama cofrade Como para plantear Un proyecto Que trascienda Los límites De un mandato De cuatro años A una agrupación de cofradía Entonces Lo veo Difícil No imposible Pero difícil Pero siempre que se base En esa estructura De reinterpretar nuestra historia Para crear algo nuestro Ahora, si lo que vamos a hacer Es una mínesis De algo Que no nos tiene nada que ver Pues mire usted En ese barco De todas maneras Yo no detecto En la calle Si es verdad Que durante el COVID Es verdad Que se hicieron Algún tipo de movimiento Pero ahora mismo No sé si para bien o para mal No hay una demanda popular De las hermandades Como para implantar O desarrollar Esta madrugada Que la hemos tenido Que se perdió Y que entiendo Y creo Que no hay una Coordinación razonada Ni una demanda razonable O razonada al menos Que nos haga pensar Que hay una demanda popular Para que se complete No solamente ya Con la salida De la buena muerte Sino con otras hermandades Que le den Esa permanencia De la noche Del jueves santo A lo largo de las horas Que no la detecto Y no sé si tú Yo en el siglo XX Yo creo que hubo Una oportunidad perdida En la segunda mitad Del siglo XX Cuando había un jueves santo Muy tardío Yo tengo un boletín De un itinerario De 1947 Donde allí La semana santa Era tardía Desde el domingo de Ramos Hasta el último Era súper tardía El Cristo de Gracia Salía a las 11 de la noche Eso prácticamente Está bordeando ya La madrugada Por lo que podríamos Considerar una madrugada El proceso de adelanto De los horarios Llevó a esas cofradías Históricas A ocupar La tarde Del jueves santo Y abandonar Ese tránsito Tan 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 de madrugada Que desarrollaban Mi padre lo cuenta Que él De la mano De mi abuelo Encerraba El Cristo de Gracia Y se iba a ver Encerrar a la angustia Que se encerraba A las 8 O las 9 de la mañana Esa madrugada Que se configura En la segunda mitad Del siglo XX Los años 60 A partir de los años 70 De ese fenómeno Cofrade Que capitanea Rafael Safra Y la generación De cofrades Antonio Ovaro La generación De cofrades Que están en esos años Pulgando por ahí Ese adelanto De horarios Y esa falta A lo mejor De visión O esa falta De no De no ver Esa necesidad De la madrugada No sé lo que fue O que las propias hermandades También solicitaban Adelantar su horario No sé Pero La gente en Córdoba No está acostumbrada A ver cofradía En la madrugada Del viernes santo Acaba el viernes santo Ven a la buena muerte Y piran Recuperar Esa 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 Tradición Eso es difícil Y creo que Se tiene que sembrar Muy bien Entonces Esa oportunidad perdida En una madrugada Que también hubo ahí En el siglo XX Y de la que nadie habla Entonces Yo es como he dicho antes Es un terreno Y un proyecto Que sería muy interesante Muy interesante Afrontar Pero yo ahora mismo No le veo Los actores necesarios Para llevarlo a cabo No es que no haya base Yo nunca diría Que no haya base Porque le tengo Un respeto absoluto A toda aquella hermandad No digo En Córdoba Hay madrugada Es que yo En Córdoba No hay madrugada En Córdoba Hay madrugada Hay una cofradía Que realiza su estación De penitencia En la Santa Iglesia Catedral En la madrugada Del viernes santo Que a mí me gustaría Que hubiera más Por supuesto Pero hay una Con lo cual Hay una madrugada ¿Cómo lo hacemos crecer? Vamos a sentarnos Y lo hablamos Si ese crecimiento Es como se ha planteado Estos años de atrás Yo no Bien Me ha gustado mucho Escuchar aquí Que decir Que estaría de acuerdo Que él se imaginaría Una madrugada Como que De recuperación De la historia O de revitalización De la historia Haciendo una reinterpretación De nuestra historia Yo estoy de acuerdo Con ese criterio Y creo que De la madrugada Sería momento De empezar a hablar En positivo De lo que se podría hacer Y de cómo se podría hacer No de que si Se ha perdido De que si Esto ha fallado De que si No sé qué Y no sé cuánto Sería interesante Hablar en positivo De la madrugada Y ese punto de vista De reinterpretar O de reactualizar La historia De la Semana Santa Cordobesa Que tuvo su momento principal En la madrugada De la Madrugada De la Madrugada El Viernes Santo Con los cinco pasos De Jesús Nazareno Que llenaba las calles Apoteósicamente En los siglos pasados Pues Eso sería interesantísimo Que se pusiera De moda El hablar De esa manera De la madrugada Y Y entonces Como él también Acaba de decir Ha habido momentos En los que Aunque no se le llamaba Madrugada del Viernes Santo Pero había Madrugada del Viernes Santo Con Con su cofradía Del Cristo de Gracia Angustia Que se cerraba Era todo un jueves santo Tardísimo Y eso demuestra Que la gente Se quedaba en la calle Y que si el problema Es que la gente Eso demuestra Que la gente Se quedaba en la calle Porque esas cofradías No se recogían solas Cuando estaban en esos momentos En la madrugada del Viernes Santo Aunque no se le llamara Madrugada del Viernes Santo Pero los hechos Eran de madrugada del Viernes Santo También sabemos Que Jesús caído En los años 60 o 70 Del siglo XIX A finales del siglo XIX Durante varias ocasiones Hacia también Estación de penitencia En la madrugada del Viernes Santo Eso está documentado Por la prensa De la época Y está documentado Incluso por las crónicas De Ricardo de Montes Que habla de La masiva afluencia Por la calle La calle de Santa Marina El Colodro Acompañando a Jesús Nazareno En la madrugada del Viernes Santo Los altares O sea Si yo tuviera que empezar A recuperar la madrugada En Córdoba Empezaría a recuperar Una tradición de altares En patios O domésticos Por ejemplo Que nos hiciera Empezar a tener aquí algo Esa es la singularidad Que puede Pero quiero decir Que todos esos hechos Históricos Que no son inventados Ni son copiados De Sevilla Ni de nada Pues documentan Que en tanto En cuanto haya cofradías Que ocupen esa jornada Pues el público Se va a quedar Y esa jornada Podrá crecer Como han crecido Las demás Por supuesto Estamos de acuerdo Todos De que Córdoba Tiene una gran madrugada Con la gran hermandad De la buena muerte Pero de lo que estamos hablando Es de que quisiéramos O algunos Desearíamos Que se enriqueciera Esa jornada más Con más cofradías Simplemente por eso Porque como también Bien ha dicho Enrique La Semana Santa Surge en esa vigilia Entre los oficios Del Jueves Santo Y el Viernes Santo Ahí es donde surge La recreación De la Pasión de Cristo En la Edad Media Y a partir de ahí Es donde surge La Semana Santa Entonces que la Semana Santa De Córdoba No tenga ese día Como un momento principal En su liturgia cofrade Es una carencia Que yo creo Que hay que restaurar Lo mismo que se restaura Una imagen Un manto Un retablo Una capilla Hay que restaurar Lo que últimamente Ya está cada vez más Admitido Que es el patrimonio Inmaterial Y ese patrimonio Inmaterial De la Semana Santa Cordobesa Debe de restaurarse Y a algunos cofrades Nos gustaría Que se restaurara ¿Cómo? Pues recuperando O reactualizando O reviviendo Esa jornada De la madurada Del Viernes Santo Por supuesto No mirando A la Campana Ni a la calle Sierpes Ni muchísimo menos ¿No? Que es admirable De mirar Y es admirable De todo eso Que a mí me gusta Y he sido partícipe Pero no es quizá El criterio El sello Quizá Además es que tenemos Cerca de la ciudad de Córdoba Prácticamente toda la provincia Que vibra En esa jornada De maturada Del Viernes Santo Con todos los nazarenos ¿No? Entonces No estoy de acuerdo Con Manolo Bueno estoy de acuerdo En que parece ser Que no hay una demanda social O cofrade Con respecto a la madrugada Del Viernes Santo Yo creo que sí la hay Lo que pasa Que se le ha echado Tal losa De cemento y hormigón A la madrugada Del Viernes Santo Que hablar de ello Parece que es hablar Como de una locura ¿No? O como de un disparate Cuando lo que se está reivindicando Es simplemente La recuperación De un patrimonio Perdido O olvidado Que merece la pena Ser reactualizado Y yo creo que Aunque no haya demanda Sí debería No la agrupación Actual Sino toda la agrupación De la vida Para ver Tener una visión De futuro Y una visión A largo Una visión De perspectiva Para ver Buscar ese encaje Efectivamente Para ir educando Y sensibilizando Al cofrade De que la Asamblea A largo plazo A largo plazo A medio plazo Para que eso Se cubriese También Se fuese hablando De una manera positiva De ese día De esa jornada No que se hablara De ese día Como si fuera un día Una especie de maldición Que le ha caído A la Semana Santa De Córdoba Toda en general Aquí muchas veces Somos muy ombliguistas Creemos que Lo que nos pasa aquí Eso no nos pasa aquí Estos mismos problemas Se están planteando En Sevilla Y se están planteando Aquí Por lo que Mi concepto De esta salida De madre Que hay ahora mismo En todo lo que Se refiere a Cofradías Y en aquel momento También hay unas circunstancias Generales Que vienen muy influenciadas Por la ilustración Y todas las consecuencias De las medidas ilustradas Que desde la corona Se van imponiendo Y Julián Bustillo Que yo no sé Si tiene Ni siquiera calle en Córdoba O si el estamento Cofrade Le ha dado algún homenaje Porque ese señor Ese señor Es el que recupera La Semana Santa En Córdoba La resucita Como he dicho antes Que no lo recupera El obispo de la época Ni los sobrinos Ni los sobrinos De Tremilla Que estaban En el obispo de la época Ni tan siquiera Los cofrades Es una iniciativa De ese concejal Que además La justifica Por el ambiente Tan degradado Que la ciudad tiene En esas horas santas Que es la propia Semana Santa El discurso Es una preciosidad Ese discurso Yo creo que se desconoce Por completo Y sería Tema de debate Por lo menos Desde mi punto de vista Para mucho Y nos explicaré Muchísimas cosas De 1849 A 2049 Van 200 años 200 años 200 años Esa carencia Que dice Miguel Ángel De la Semana Santa De Córdoba Es la misma Que hemos tenido Con la falta De estaciones De penitencia En la catedral Pero hay que tener Una visión Tan a largo plazo Que el proyecto Como bien ha dicho Miguel Ángel Se tiene que plantear Fuera de los límites De lo que son Los mandatos De cuatro años De una agrupación Claro Yo a lo mejor Soy muy pesimista O no Pero yo no veo Eso posible Hoy en día No por la agrupación Sino por todo el contexto Que nos rodea Político Social Donde la inmediate Y el consumo Ya Ya Que va a hablar de madrugada Ya No Vamos a hablar de madrugada Y a lo mejor La ven tu hijo ¿Tú estaría dispuesto a eso? No No Es que esto Lo que estamos hablando De una reflexión También entre los cofraves Muchísimas Entonces Ya te digo Es un proyecto Para mí Superinteresante Porque como dice Miguel Ángel Sería una constatación De que la Semana Santa Que se resucita en el 49 Está plenamente consolidada ¿Vale? Pero es cierto Que actualmente El vestigio De esa Semana Santa histórica Solo lo abandera La cofraida de la Buena Muerte Y a mí me encantaría Que algunas de estas Asociaciones parroquiales Que están saliendo En distintos puntos de la ciudad De una manera más o menos natural Yo creo que hay otras Que se están haciendo De manera artificial Desde primera hora Dijeran Yo es que voy a ocupar Ese sitio Bueno, una lo ha dicho Bueno Habrá que verlo Yo quiero ocupar Ese sitio Asumiendo todas las consecuencias Que no son pocas Pero no son pocas Las consecuencias Y todas las dificultades Que sabe Y que nos podría hablar Miguel Ángel Muchísimo de ello Porque él sí fue Protagonista De un intento serio Ahora Pero aquí hablar de No, yo me voy a esto Si hay subvenciones Yo me voy a esto Si hay apoyo Mira usted Eso es una falta de respeto Absoluto A la hermandad De la buena muerte Usted quiere hacer Estación de penitencia En la madrugada De santo Usted coge su cirio Su hermano Y el tole Hasta la iglesia catedral Y volver Y me parecería perfecto Y aplaudo Esa iniciativa Ahora Ahora Todo lo que sea Un monstruito De carácter artificial Un mecano Promovido Desde las instancias políticas Para venderlo Esto como un proyecto De ciudad Mira usted Con Julián Bustillo Me hubiera montado yo En el burro Pero con estas justificaciones No Bueno Lo que está diciendo Lleva toda la razón Yo Lo que hemos visto Hace muy poquito De ese movimiento Que se hablaba De la madrugada No nacía Con orígenes cofrades Venía de De otros Orígenes Que además No van a llegar Nunca A un resultado Consolidado Esto requiere Tiempo Requiere dedicación Requiere Como bien ha dicho Miguel Ángel Requiere todo lo que No hay ahora mismo Que si bien es cierto Yo no Estoy en contra de ti En cuanto a que No existe o si existe Demanda si existe Quizás no suficiente Y no tenemos claro Tampoco Lo que queremos Yo creo que Córdoba Tiene Mira mucho A lo que es la provincia La provincia Tiene esas madrugadas Espectaculares Yo creo que Muchos De los cofrades De Córdoba Esa noche La destina A esa provincia Porque bueno Porque está muy consolidado Y realmente No se ha montado En el En la En esa defensa O en esa lucha O en esa Demanda Realmente De cubrir Con más cofradías En la calle La madrugada Del jueves Espero y deseo Que si esto se pone En marcha Y si esa demanda Social Y demanda Cofrade Llega y Se consolida Pues lógicamente Se deberá De estudiar Y no solamente estudiar Sino que se le tendría que dar Una prioridad absoluta Porque sería Engrandecer Todo lo que ya De por sí Tenemos de buena Semana Santa Y sería pues Rematarla Con lo que le falta Yo pienso que Estamos pecando Un poco De Los cofrades O la generación De cofrades Actuales Y la propia Agrupación de cofradías No la que gobierna ahora Sino la que ha habido Y tal De falta de iniciativa Es decir Nos estamos fijando mucho En los problemas Y en las dificultades De la madrugada Del viernes santo Y no nos paramos A buscarle soluciones Problemas tiene Claro que tiene Y que ha habido Y podríamos hablar ¿Vale? Y yo podría hablar En primera persona De cortapisas Que se le pusieron A la madrugada Del viernes santo En su momento ¿No? Pero creo que Prefiero hablar en positivo Y hablar en positivo Sería decir Bueno Ahora mismo Tenemos un montón De cofradías Que están llamando A la puerta De la carrera oficial Y de la agrupación De cofradías Hay muchas ¿Qué vamos a hacer? ¿Las distribuimos Por la semana santa? ¿O no empezamos A pensar Una posibilidad De que Alguna de esas cofradías Y alguna otra De las que estamos A menos ya Instaladas Y consolidadas Se planteen El intento De la madrugada ¿Por qué no Hablamos en positivo? Y bueno No esta mesa A quien me refiero Sino ¿Por qué en el ambiente De cofradías No se abre en positivo Y se le buscan soluciones Para que ese proyecto Pueda ser viable Porque ese proyecto Yo lo veo perfectamente viable Y es que no me parece Ni difícil No me parece Ni difícil ¿Por qué no me parece Ni difícil? Porque si en el año 1849 La semana santa La semana santa de Córdoba Estaba en coma Con respiración Asistidísima Y muchas ya enterradas Y muchas ya perdidísimas Yo creo que fallecida En la calle No en los templos Que las cofradías Necesitaron Para salir a la calle Un gran apoyo Del ayuntamiento De la época Porque no tenían Ni técnica Ni tenía nada De nada Y entonces Durante muchos años Tuvo que funcionar La recuperación De la semana santa Con ayuda municipal ¿Vale? Pues En el presente Pues a lo mejor Para incentivar Ese momento Fundamental De la semana santa De Córdoba Habría que buscar No solo la ayuda municipal Sino que otra ayuda Y que otras posibilidades Se podrían prestar A esas hermandades Para hacer Estación de penitencia En la semana santa De Córdoba Incluso Yo creo que se podría Plantear la posibilidad De darle a esas hermandades La posibilidad De que Si por cualquier circunstancia Los apoyos Y el mismo Que se le aplicaran Para que ese día Que es un bebé Un bebé Vaya creciendo Y vaya madurando No se consigue El objetivo de esa Pudiese Reintegrarse En otro día De la semana santa Cordobesa Porque yo estoy seguro Que en el momento Que en la semana santa Cordobesa Hubiera 4, 5 O 3 o 4 cofradías Más Complementando Con la Junto con la buena muerte La semana santa A la madrugada Del viernes santo Funcionaría Lo mismo que funciona Cualquier otro día De la semana santa Cordobesa Hace 75 o 80 años El lunes santo Se apañaba Solamente con la hermandad De la sentencia Y el mar de santo Creo que con la del prendimiento Y en su época Seguramente Habría poca gente Viendo las cofradías Del lunes santo Y del martes santo Han ido creciendo En cofradías Y han ido creciendo En presencia popular Lo mismo pasaría En la madrugada Del viernes santo En el momento Que se diera Un diseño De gestión Para colocar Distintas hermandades Y cubrir Ese día Y también Tengo una cosa Tampoco se trata De denar las calles Ni de abarrotarlas Porque así no se disfruta De la semana santa Al contrario Hay problemas graves Hay problemas graves En la semana santa sevillana Y en la del corto Va también En relación al ambiente En relación al ambiente Que se está sufriendo En Sevilla Hasta llegar a plantearse En algunos sectores De la madrugada De Sevilla El llevarse esa madrugada A lo que fue También la madrugada histórica Es decir A la amanecida Porque el ambiente De degradación De la noche del pueblo Yo lo he oído En primera persona Saliendo como nazareno En Jesús del gran poder Hay un momento determinado Donde estás viendo Un ambiente Que no pertenece A lo que Yo prefiero en Córdoba A una madrugada Con poca gente Pero de calidad A una madrugada Abarrotada Como se puede Abarrotar La noche Los confrades Tampoco vamos buscando Que esté la calle Llena Es decir Yo hago mi estación De penitencia Y punto Es que una ordinaria Eso de buscar El índice de audiencia Lo mismo que otra ordinaria Es Si es verdad Es que hay gente Bueno Hay gente Pues mejor Pero la gente que hay Es de calidad Es de calidad En ese sentido Un poco iba El artículo Con el que He abierto yo Un poco Cuando me has preguntado Hablaba de eso De que Esa semana santa íntima Es la que tiene Verdaderas raíces Entonces Si la madrugada Se va a construir En ese sentido Pues es un proyecto Que tendrá Futuro Futuro Y otra vulgaridad Es que no hay hostelería Hombre Es que No lo he oído sacar Porque me toca ¿No? Está bien que haya hostelería Pero si no la hay No pasa nada Porque nosotros No salimos a la calle Hasta más Es fundamental Que haya hostelería En el planteamiento Que se ha estado desarrollando Con este Pero es una de las cosas Que se argumentaba Sí, sí, sí Si se parece ser Que era más importante A la hostelería Que haya la catedral Efectivamente Es que de la catedral No se hablaba De ese debate En ese debate Yo no me va a dar Era condición Que hubiera fondos Y recursos económicos Municipales O de cualquier otro origen Y que la hostelería Esté abierta Eso era Lo que Fundamentaban Básicamente Ese proyecto De hace unos años Que era sorprendente Yo entiendo Hay que insistir En que el ayuntamiento Debe de participar Y no pasa nada Porque gracias al ayuntamiento Tenemos a la santa Porque si en el año 49 Julián Bustillo No consigue compensar El pleno del ayuntamiento Del siglo XIX Pues no Estaríamos todavía Bajo los efectos Del decreto del obispo Trevilla O sea que Bueno No sabemos Que yo pienso Que ayuda municipal Disguida sea Pero no solo Para la madrugada Sino para todos los días Pero si ese día Requiere una atención especial Durante un tiempo Hasta que eso madure Pues creo que es razonable Que yo creo que es mejor Que presten ayuda Yo creo que es mejor Que presten ayuda Pero que no den idea En el sentido de que No, no, no Por supuesto Y que la iniciativa No salga de ellos Yo creo que la iniciativa De Julián Bustillo Tiene un contexto histórico Que no es el de hoy Ni muchísimo menos Y la profundidad De su discurso Creo que No estaría al alcance O estaría al alcance De pocos políticos Hoy en día La profundidad Del discurso Y entonces Yo lo que veo aquí Es que Las cofradías Que siempre han tenido Un componente Anarcosindicalista Han tenido Dos grandes enemigos Y es el control Férreo Que por un lado Le ha querido dar La institución Eclesiástica Al controlarlas ¿Vale? Y el ámbito civil Que también ha querido Controlarlas Y llevarla Y yo creo que Los peores momentos Donde las cofradías Sus relaciones institucionales Con el ayuntamiento Es precisamente Cuando hay partidos políticos Que abanderan Su ADN cofrade Yo creo que En las agrupaciones Históricamente Se ha tenido Mejor relación Con partidos Que no abanderan Ese ADN cofrade Que con aquellos Que lo abanderan Y hay concejales Con ADN cofrade Que creo que son De infausto recuerdo Para agrupaciones Y cofradías Por no meternos En más materia Entonces Si como dice Miguel Ángel Hay cofradías Que dicen Yo creo estar allí Evidentemente Hay que buscar Un apoyo Evidentemente Hay que buscar Un apoyo Un apoyo Que lleven Una serie De requisitos Y de reglas Que no las acomoden A la cultura De la subvención Porque ojo Ese apoyo Que en 1849 Sale del ayuntamiento Crea Una infauna Para mí Negativa cultura De la subvención Que llega hoy en día En la semana santa De Córdoba Donde parece Que las cofradías Viven Por y para La subvención Que aporta El ayuntamiento Vale Que yo estoy de acuerdo Con el aporte Mientras apoye A otras instituciones Pero que no todo sea eso Carnaval Aquí todos somos iguales Porque somos asociaciones Sin ánimo de lucro Y mientras apoye Perfecto Pero las cofradías Tienen que ser Autónomas Por sí mismas Pero lo son O sea que la aportación Que hacen el ayuntamiento Es mínima Comparada Los son Algunas Exactamente Los son Algunas Miguel Ángel Pero de todas formas Yo estoy de acuerdo contigo Van al 100% Pero también estoy de acuerdo Que todo lo que se le pueda Conseguir Demandar Al ayuntamiento Porque eso va a repercutir Para la cofradía Y para la obra social De la cofradía Estamos completamente de acuerdo De la cofradía en la calle Aunque por supuesto La idea es que sea Completamente autónoma Pero sí Ese día Si es un día nuevo Pues habrá que Dice tú sobre todo Para el inicio Yo pienso que Habría que marcar Un plazo Un tiempo Un periodo de unos años Para apoyar a esas cofradías Porque efectivamente Son días Más complicados El componente económico es mayor Más complicados No solamente el componente económico Sino todo lo que lo rodea Pero bueno Aportando ese apoyo Durante un tiempo prudencial Que se consensúe Más una protección Claro Una especie de tutela Durante un tiempo Una cultura Una cultura De protección Y no Con fecha de caducidad Una tutela Durante un tiempo Porque efectivamente Es un periodo Un día Que tiene sus dificultades Claro A mí me encanta Que aquí en Córdoba Hubiera más llegada El viernes antes Me encantaría que mi hermandad Volviera La merced Volviera a la madrugada Del viernes santo Que me encanta a mí Y no hablo en boca de nadie Sino en boca de mía Simplemente Y Pero ciertamente Hace falta Un mínimo de apoyo Y yo creo que ahora mismo Las circunstancias Son infinitamente mejores Que las que Eran en los años 90 Pero en los años 90 Yo no sé por qué Por parte de la agrupación De la cofradía Pues parece ser Que todo iba en contra De la madrugada Del viernes santo En aquel momento Entonces Si ahora los vientos Sopran a favor En la agrupación Y en el ayuntamiento Y tal Pues sería ideal De volver A plantearse ese tema Pero en positivo Buscando soluciones Que se le pueden buscar Porque es que siempre Hablamos de los problemas Y de las dificultades Pero buscámosle soluciones Porque es que si no La semana santa de Córdoba Va a ser una semana santa Que no va a llegar A la mayoría de edad Porque El momento fundamental Y fundacional De ella misma Como experiencia Cofrade Pues no se ha recuperado Que con la vigilia Del jueves Al viernes santo Totalmente Bueno pues La verdad Que no hemos quedado Sin tiempo Me han quedado Muchos temas En el tintero La verdad Pero no ha salido Uno que es El sábado santo Que en ese sí Que estoy totalmente En desacuerdo Porque no Creo que deben De mirar para otro lado Porque si El sábado santo Es que la hermandad Del santo sepulcro Tenga que cerrar Esa jornada Creo que por ahí Personalmente Voy a hacer duro Y decir que Sí, sí No pero es que Cuando se habla De cuando se habla Del sábado santo Y el sepulcro Lleva 450 años Saliendo el viernes santo O sea Deje usted ahí Y Pero es que si hablan De las dos cosas De una manera Tan 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 Gratuita Tan gratuita Es una frivolidad Hablar de sábado santo Teniendo la madrugada Y con Un disparate Un tipo de disparate No lo vayas Entonces un sábado santo Por ejemplo En Pordoba Para nada Lo verían Cuando Cuando estuviera La madrugada Claro Con otra Con otra Con otra Con otro Yo voy A mi Ojo no La prioridad Es la prioridad Voy a mi De formación Profesional Yo voy a mi De formación Profesional Es que no tiene Sustento histórico Hablar de esa jornada Aquí tiene sustento histórico Ahora mismo Hablar de lo que ha planteado Miguel Ángel Y de lo que está planteando De una manera Razonable Venga Vamos a intentar Recuperarla Desde esos postulados Que hemos dicho Pero Un sábado santo Que es una jornada Que nunca Que yo Que yo haya leído Nunca ha sido ocupada Por estaciones de penitencia En la santa iglesia catedral Nunca Eso es hablar Pues en esa semana santa Salida de madre Que estamos sufriendo Y que muchos cofrades Estamos llegando a aborrecer Por lo menos Yo hablo En particular Y por otras voces Con las cuales me hablen En las que estamos Totalmente saturados Totalmente Bueno Bueno No No Que simplemente Yo el sábado santo Lo vería lógico Una vez que estuviera la madrugada Organizada en condiciones Pero mientras tanto Sería un disparate Una falta de prioridad Es como decir Si vamos a rellenar El sábado de Pascua O el sábado Un disparate La prioridad es la prioridad Y la prioridad es la madrugada De viernes santo Y soluciones hay Lo que pasa es que Hay que empezar a hablar de ello En positivo Y no Con problemas Con problemas Con no sé qué En los años 90 No sé qué No sé cuánto Sí Yo creo que Tenemos ya una semana Santa madura Como para Hablar de eso Dar ese paso Bueno pues lo dicho Muchísimas gracias Enrique Manolo Y Miguel Ángel Por estar Aquí en el relevo Yo creo que prácticamente Ha quedado claro Un poco esa reinterpretación De la historia Si queramos hablar de madrugada Y bueno pues que ojalá También esto sirva Para reflexionar Que al fin y al cabo También A la conclusión A la que hemos llegado Así que lo dicho Muchísimas gracias Por todo Y a todos ustedes Les recuerdo Que ya pueden disfrutar De nuevo en diferido De este programa En Youtube En la sangre y la gloria Y también en formatos podcast En Spotify Y les recordamos Que el próximo programa Lo podrán Lo iremos anunciando Por nuestras redes sociales Sin nada más Sean felices Buenas noches ¡Gracias!